Hola, el Mundial sigue y nosotros no estamos en competencia. Por eso, en esta sección que intenta responder grandes preguntas del Mundial, esta semana vamos a intentar averiguar de qué deporte podemos ser campeones mundiales. Vamos a conocer al ganador de hoy. Me llamo Anselmo Mena Sánchez, soy presidente nacional de la Federación de Rayuela de Chile. ¿Podríamos ser campeones mundiales de Rayuela? Yo creo que sí, por siempre que hubiera una competencia de tipo internacional. ¿Se juega Rayuela en otro país? En otro país no hay Rayuela igual que Chile. Somos el único país que tiene una competición de alto rendimiento en la Rayuela. Y para llevar esto en la calle hay que tener un permiso. ¿Por qué hay que tener un permiso para llevarlo en la calle? Porque es un arma mortal, porque lo pego a este caso en la cabeza de alguien. Lo matan. ¿El tejo es un arma mortal? Sí, pero es prácticamente a casa. ¿Y hay alguna historia en que alguien haya matado a algún con el tejo? No, hasta el momento no. ¿Juguemos Rayuela en la página? Sí. ¡Vale la llamada! ¡Vale a las dos! Cuando se produce un 40, el dueño de casa tiene una parte conchilla y se toma un cacho. Me llamo René. Aquí lo desempeñamos trabajando en flores. ¿Podríamos ser campeones del mundo en cosecha de la diólogo? Sí, pero si alguna vez vamos a tener que ser los primeros en algo. También salimos a pillar conejitos para poder hacer almuerzo el otro día. Es súper lindo. La tiraba para pillarlo en la noche. ¿Y usted siempre es fuera conejo? Sí, siempre. ¿Y podríamos ser campeones del mundo en cacería conejo? Sí, ¿por qué no? Se los abro. Este es lo más lindo. No sé si es lo más lindo. Sí, pues. Mi nombre es Leopoldo Vergara. Acá nos encontramos en el campo de un amigo, Fernando Carreño. ¿El rodeo que se practica en Chile se practica en otro lugar del mundo? No. O sea, ¿podríamos ser campeones del mundo en esto? Sí, perfectamente. ¿Podemos ver un poco cómo practican? Pero ¿y para qué más somos buenos? Bueno, después de un buen rodeo, después de haber competido, haber corrido un par de toros en la serie. Hay que celebrar. Corta. Corta. ¿Hay un ringtone ahí de cueca? Sí, de cueca. ¿Ese es tu ringtone? Sí. Bueno, está. ¿Uno se reúne con todos los amigos a pasar las penas o a celebrar la alegría de haber premiado, de haber clasificado? Para celebrarse hay que somos campeones del mundo, ¿no? Campeones. ¿Siempre después del rodeo hacen esto? Sí. Sí. La tradición. Y después al baile.